Después de tantos años de anticipación, la Liga de la Justicia ha llegado a nuestras pantallas, y si bien la cinta no fue perfecta, sin duda tuvo momentos muy épicos y divertidos. Mi nombre es Victoria, y el mío es Julio, y juntos te daremos 25 referencias y curiosidades de la cinta. ¡Comencemos! Los siguientes datos contienen muchos spoilers. En un principio, la película duraría tres horas, pero por exigencias del estudio se rebajó a dos horas y un minuto, cortando muchas de las escenas vistas en los trailers, más otras escenas eliminadas que luego fueron filtradas. Se le pidió a Laurence Fishburne que repitiera su papel de Perry White para un cameo, pero debido a conflictos de programación no se logró puntualizar. En la escena de apertura donde Batman tortura a un criminal, se entrevé un anuncio de Janus Cosmetics, que es la compañía de los padres del villano Black Mask. La escena en la que Barry Allen se queja que Bruce Wayne está sentado en su segunda silla favorita, es una broma interna sobre el asiento de Sheldon en The Big Bang Theory. ¿Se acuerdan que Flash apareció en Batman v Superman para advertirle a Bruce sobre la venida de una invasión, diciéndole que Lois era la clave y todo eso? Efectivamente, Lois fue la clave para calmar a Superman. Cuando Diana relata la historia del previo intento de conquista por parte de Steppenwolf, el planeta fue salvado gracias a la alianza de humanos, amazonas, atlantes, linternas verdes y dioses, destacando entre ellos a Zeus y Ares, dioses que tuvieron un rol importante en la película de Wonder Woman. La portada del Metropolis Post destaca la desaparición de tres héroes, Superman, David Bowie y Prince, siendo estas dos últimas celebridades que fallecieron en el 2016. En una de las conversaciones de Batman y Alfred, este menciona cuando Batman luchó contra una explosión de pingüinos, siendo una referencia a lo acontecido en Batman Returns. Mark McClure, quien interpretó a Jimmy Olsen en Superman, hizo un cameo como el guardia de la prisión con el que Barry Allen tiene que registrarse antes de ingresar a ver a su padre. En la cinta, Barry señala que puede hablar el lenguaje de señas, específicamente el lenguaje de señas de Gorilla, una referencia clara a uno de los mayores enemigos de Flash, Gorilla Grog. En una entrevista se le preguntó a S.R.A. Miller por qué había un video de Blackpink en uno de los televisores de su cuartel. El actor respondió que tanto él como Flash son amantes del K-pop. Después de años de especulaciones, finalmente se confirmó que Aquaman salvó a Superman en Men of Steel, presumiblemente arrastrándolo de los restos de la plataforma petrolera, por eso Aquaman confirma en Justice League haber cruzado caminos con Superman anteriormente. El rótulo de Ace Chemicals es visible en escena de la batiseñal. Esta es una fábrica manipuladora de químicos que apareció previamente en Suicide Squad. La secuencia del equipo unido heroicamente contra un horizonte rojo-anaranjado es el color y el diseño utilizado para la introducción de Justice League Unlimited. Ray Fisher ha confirmado que Zack Snyder reveló un crossover de él sin estar presente en este mismo. En la escena del partido de fútbol americano en Batman v Superman, el equipo de Gotham está perdiendo el partido ya que su mariscal de campo estrella, Victor Stone, está desaparecido. Steppenwolf quiere ser parte de los nuevos dioses en la película. En los cómics, los nuevos dioses viven en una nueva génesis, planeta que gobierna Highfather, líder de los nuevos dioses, quien está en pelea constante con Apokolips que la gobierna Darkseid, jefe de Steppenwolf. Aunque no hayamos visto a Darkseid, sabemos que está ahí, sobre todo porque Steppenwolf lo menciona y nos deja a entender que este conquista planetas en nombre de Darkseid. A lo largo de la cinta se puede escuchar el tema original de Batman de 1989, compuesto por el mismo Denny Elfman, que también compuso la banda sonora de Justice League. Cuando Superman regresa a la vida en una furia, se aprecia la disposición clásica de la película de Superman, con las notas finales dando un giro a lo siniestro para reflejar la acción. En la escena de la granja, Clark está vestido con una franela cuadriculada, siendo este un homenaje a Superman la película. En un punto de la batalla, Cyborg menciona Booyah, que es su expresión distintiva de los cómics y la serie animada, así como Superman utiliza por primera vez en el DCU su aliento de hielo. En el montaje final, Bruce entra a la mansión Wayne, abandonada con la intención de construir una sede para el equipo, conocido como el Salón de la Justicia. Victor transforma su cuerpo en una capa lisa y metálica al final del montaje, acercándose más a su contraparte del cómic en los New 52. La última escena de Clark Kent haciendo la clásica rasga de camisa es otro momento icónico de la historia, señalizando a la audiencia que el clásico Superman que todos amamos y conocemos ha regresado. Un artista de efectos visuales respondió en Reddit que una de las escenas originales de post-créditos se basaba con un Bruce Wayne siendo levantado en la noche por una luz verde que prevenía de Tomah Ray y Kilowog, que son miembros de Green Lantern Corps. Les recuerdo seguirme en las redes sociales, suscribirse al canal por si son nuevos y de activar la campanita de notificaciones. Sí, esta campanita que te aparece abajo de este video. También te invito a que cheques el canal de Julio, donde habla de series y películas. Ahora quiero mandarle algunos saludos a... Besitos para todos ustedes y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!